¿Qué te ha traído aquí? Kate ha mencionado algo sobre Safar Khan. Sí, ¿le conoces? ¿Le conoce alguien? Todo el mundo aquí habla de él, pero aún no conozco a nadie que le haya conocido en persona. Yo estoy aquí para evitar que le maten. Y recordad a los chicos que hay 500 dólares por el primer fragmento identificado del cuerpo de Safar Khan. Con mis respetos, creo que es hora de marcharse, mi señor. No me iré sin el americano.